FSPRO 2020 contiene un administrador de plantillas. El administrador de plantillas se encuentra en la cinta de opciones FSPRO 2020. Hay que ir a Nuevo documento en el menú desplegable y aquí tiene el administrador de plantillas. El administrador de plantillas contiene 22 documentos modelo de business que usted puede utilizar para asegurarse de que todo el grupo de autores o una organización utiliza la misma estructura de documento. Estas plantillas permiten iniciar su escritura inmediatamente. Por ejemplo, cuando desea que un grupo de autor escriba las actas de la reunión sobre una base consistente, está la plantilla Minuta de reunión. Seleccione la plantilla Minuta de reunión. Seleccione Insertar y la plantilla se inserta. Como puede ver, contiene mapas y bloques. También en el panel de borde de la página se pueden modificar los mapas y bloques. Es un comienzo muy fácil y rápido. Así se agregan plantillas estándares en FSPRO 2020. Gracias por ver el video. Gracias.